Tú que me has visto reír, tú que me has visto llorar Tú que conoces mi fe, que lloro por verla Si la ves, decile que muero por ella Yo que te he visto sufrir, sé que no es fácil lo ser Sabes que un día te hice ver, te hablé de las cosas Te dije lo malo de amar a esa mujer Y fue por ella que acabé mi vida Dejé mi alegría, mi historia, mis días Dejé mis amigos y aún no termina Si vive en mi mente mi corazón la grita Y fue por ella que hoy comprendo tu llanto Olvida esa pena que es tan solo un fracaso Brindemos por ella aunque el trago es amargo Mañana quizás todo se ha terminado Pero quisiera volver Tú solamente tú podrás olvidarla así Tal vez pero no es fácil, no lo sé Tú solamente tú podrás intentar salir Aún siento todavía que vive en mí Tú solamente tú porque en cosas del amor Manda el corazón ¡Suscríbete al canal! Hoy cuando escrí la verdad Lo siento no pude escuchar Seguí sus ojos, sus besos Ella era lo mío, era mi camino Era mi felicidad Tú que quisiste seguir Cuando buscabas amor Pero un consejo no es bueno Cuando el sentimiento se lleva por dentro Y se pierde hasta la razón Y es que por ella acabé mi vida Amigo tú sabes siempre me lo decías Dejé mi alegría, mi historia, mis días Es duro olvidarla, mi corazón la grita Y fue por ella que hoy comprendo tu llanto Olvida esa pena que es tan solo un fracaso Brindemos por ella aunque el trago es amargo Mañana quizás todo se ha terminado Pero quisiera volver Tú solamente tú podrás olvidarla así Tal vez pero es fácil de lo ser Tú solamente tú podrás intentar salir No siento todavía que vive en un fin Solamente tú porque en cosas del amor Manda el corazón Tú solamente tú podrás olvidarla así No puedo sin ella, no sé vivir Tú solamente tú podrás intentar salir Es triste saber que de mí se puede Tú solamente tú podrás olvidarla así Pero quisiera no volverla Solamente tú porque en cosas del amor Perdona, sé que ha sido mi error Pensar en mí no más Ignorar cuánto tú me querías A solas He sentido tu voz La prisa de tu andar Tu mano acariciando la mía Y no puedo contener el llanto Al recordar que ya no estás con mí Me es imposible vivir en tanto olvido Donde una hora es tan larga igual que un año Siento tus pasos por toda la alcoba Y entonces miro tu fotografía Pero comprendo que aún estoy a solas Y me da rabia porque sé que es culpa mía Que tú Hoy ya no estés a mi lado Que yo Viva llorando tus besos Y en las noches Y en las noches siento frío Y mi cuarto es tan vacío Quisiera darte lo que fuera Si es preciso mi vida diera por tu cuerpo Quisiera ser la primavera Y que tus labios florej fueran Para regarlos con mis besos Quisiera darte lo que fuera Si es preciso mi vida diera por tu cuerpo Quisiera ser la primavera Y que tus labios florej fueran Para regarlos con mis besos Con mis besos Música Ayer Creí sentir tu piel Tus labios suspirar Y cuando desperté era mi almohada A solas Muy triste me quedé Pensando en ti nomás Recordando como yo te amaba Y cuando salgo me siento perdido Y veo tu rostro en medio de la gel Corro a buscarte Corro a buscarte pero ya te has ido Y la alegría nuevamente se me pierde Ya van tres meses me parece un siglo Que te marchaste sin decirme nada Yo reconozco que fallé contigo Pero no es justo que pretendas olvidarme Si yo aún no he podido olvidarte Porque te consigo en cada sueño Y en las noches siento frío Y mi cuarto es tan vacío Quisiera darte lo que fue Si es preciso mi vida diera por tu cuerpo Quisiera ser la primavera Y que tus labios flore fuera Para regarlos con mis besos Quisiera darte lo que fue Si es preciso mi vida diera por tu cuerpo Quisiera ser la primavera Y que tus labios flore fuera Para regarlos con mis besos Con mis besos ¿Dónde están sus pocos miel? Yo no entiendo por qué se me fue Se apagó Su palpita Se ha ido al cielo y de allá Ella te ve Yo sé que has sufrido por todo Pero no está bien Acabes tu vida de ese amor Vuelve a renacer No entiendo por qué el destino Me la arrebató Por eso es que hoy mi consuelo Se encuentra en el alcohol Porque la siento viva La veo a mi lado La veo sonriente Porque la siento mía Y su recuerdo está en mi mente Porque siento morirme Cuando su ausencia se ahoga en mi pecho Y a diario le pregunto ¿Por qué mi Dios me hizo esto? Extraño su sonrisa tan divina Que quisiera devolverle la vida Ayer que miré su fotografía Sentí que solo más mi piel vivía Recuerdo que con ella en las mañanas Soñábamos con envejecer juntos Y hoy que la vida a mí me la ha quitado Solo encuentro refugio en un trago Porque la siento viva La veo a mi lado La veo sonriente Porque la siento mía Y su recuerdo está en mi mente Porque mi Dios Se acabó El sueño aquel Que junto a ella Solías tener Yo no sé Qué voy a hacer Con su ausencia Perdí la fe No es justo que Dios Me la quita Amigo dime por qué Porque la arrancó de mi lado Debió llevarme también Yo sé que te duele en el alma Pero no pienses así La vida es muy linda Mi hermano Es momento de seguir Debes tener en cuenta Que hay tiempos buenos Y en tiempos malos Tienes que ser valiente Y también fuerte Para afrontarlo Levanta tu cabeza Vence tus miedos Sigue de frente Y como el ave feliz Alza tu vuelo Sin detenerte Yo sé Yo sé que extrañas Aquellos momentos Cuando solo es tu vida Iluminada Y sé que no has podido Resignarte Levántate amigo Sigue adelante Quisiera que el tiempo Quisiera que el tiempo Se devolviera Y que se detuviera En un beso Pero como sé que no puedo hacerlo Mi destino será Seguirme viendo Porque la siento bien La veo a mi lado La veo sonriendo Porque la siento mía Y su recuerdo Está en mi mente Porque siento morir Cuando su sed Se ahoga en mi pecho Y a diario me pregunto ¿Por qué mi Dios Me hizo esto? Porque mi Dios Al verla solitaria Y callada Pude acercarme Dije mi nombre Y de su boca bien pintada Salió el de ella Tuvo un asiento Y acompáñame esta noche En mi mesa Sírvete un trago Y brindemos por las penas Que hoy nos besan Le conté mi vida Y ella me contó la de ella Eran historias parecidas Que iban llenas De tristeza Ahí ven por favor Tratemos de olvidarnos De un pasado Que nos mata Y nos atrapa Sin poder salir Vivamos el momento Que tenemos hoy Abrázame bien fuerte Te quiero sentir Borremos de la mente Lo que nos tiró Embriaguemos los recuerdos Que nos matan hoy Que vemos la tristeza No hay por qué llorar Y flacemos nuestras penas A besitos Y no pudimos detenernos Del deseo Que sentimos esa noche Como dos locos Escondimos los recuerdos Y escribimos nuestro cuento Y desafiamos con caricia Que le encuentro Ahí ven por favor Tratemos de olvidarnos De un pasado ruin Que nos mata Y nos atrapa Sin poder salir Vivamos el momento Que tenemos hoy Y flacemos nuestras penas A besitos Ay, ay, ay Se unieron nuestros cuerpos Por nuestras almas Esa noche Muchas caricias inconscientes Se enredaron En la cama Toda la risa Y los temores Se apartaron Y se escondieron Y una burla Que alejaba Los recuerdos De aquel tiempo Me atrasamos Los relojes Porque el tiempo Era cortico Y la luna Al esconderse Nos despedía Ahí se fue Y dejó Un pedazo de papel Diciendo que Encontró Un hombre Que en minutos Valoró Su amor Que tiene que volver Al mundo Que la hirió Que perdone Por la forma En que se decidió Que la entienda Y no la juzgue Por su decisión Y me dijo Que un día de esto Ella me buscará Que espere su llamada Y nunca olvidaré La noche La noche que retamos Los recuerdos Y pasaron muchos días Impaciente Preguntaba por su vida Quería verla Necesitaba Escucharla De repente Su llamada Me dijo Ven Te quiero ver La luz de mi vida Ay Ven Por favor Tratemos de olvidarnos De un pasado ruin Que nos mata Y nos atrapa Sin poder salir Vivamos el momento Que tenemos hoy Abrázame bien fuerte Te quiero sentir Borremos de la mente Lo que nos pidió Embriaguemos los recuerdos Que nos marcan hoy Quememos la tristeza No hay por qué llorar Y tracemos nuestras venas A besitos Ay Ay Ven Por favor Tratemos de olvidarnos De un pasado ruin Hoy te marchas Con el viento Hasta nunca Vida mía Pero se llegó el momento De acabar con mis heridas Fuiste infiel en su momento Y eso bien yo lo sabía Pero nada te decía Temía tu resentimiento Me sentía morir por dentro Pero nunca me atrevía Me sentía morir por dentro Pero nunca me atrevía Y ahora entiendo Tus ataques de rabia Y tu eterno silencio Tu sonrisa Tu sonrisa Y tu tierna mirada Ya desaparecieron Tu sonrisa Y tu tierna mirada Ya desaparecieron De tristeza Tus extrañas llamadas Sabías que lo peor Yo me imaginaba Y no te importaban Mis sufrimientos Hoy comprendo Por qué siempre me hablabas De alguien que te hacía Sentir halagada Y mi amor en ti Se fue diluyendo Ay Dios mío Quítame esa pena Ay Dios mío Que me está matando Ay yo no entiendo Por qué me condena Quiero odiarla Y la sigo amando Ay, ay, ay Yo la sigo amando Ay, ay, ay Yo la sigo amando Terco soy Yo la sigo amando Ay, ay, ay Yo la sigo amando Música Música Me marcaste el pero momento De una vida destrozada Que con el pasar Que con el pasar del tiempo Sigue y sigue ilusionada Que seas feliz todo el tiempo Que nunca te falte nada Que yo iré reconstruyendo Mi vida despedazada Mi vida despedazada Como aquel que está muriendo Y aún conserva la esperanza Como aquel que está muriendo Y aún conserva la esperanza Caprichosa Me decías por momentos Que tu amor era eterno Hoy me dejas Sin destino Sin rumbo Y viviendo un infierno Hoy me dejas Sin destino Sin rumbo Y viviendo un infierno Ojalá y no te sientas Engañada Dicen que todo el que la hace La paga Y eso yo no lo deseo Para ti Si un día vuelves Sin destino Sin calma No creas que lo voy a hacer Por venganza Pero ya no habrá Un lugar para ti Ay, Dios mío Júrame esta pena Ay, Dios mío Que me está matando Ay, yo no entiendo ¿Por qué me condena? Quiero odiarla Y la sigo amando Ay, ay, ay Yo la sigo amando Ay, ay, ay Yo la sigo amando Terco soy Yo la sigo amando Ay, ay, ay Yo la sigo amando Ay, ay, ay Yo la sigo amando Ay, ay, ay Yo la sigo amando Terco soy Yo la sigo amando Ay, ay, ay Yo la sigo amando Diez tarde te tienes que marchar y yo me quedo solo Deseando que el momento de partir se detenga en el reloj Las horas te hacen largas con mi infierno si no estás conmigo Un día es tan lento, parece un siglo Sé que me va a encontrar la mañana sentado en la cama Ya no podré dormir, sucede siempre que me tienes que dejar Que diera porque desde este momento nunca más te marché Cada mañana poder besarte Ya yo no puedo seguir así, no lo resiste mi corazón Si tú me amas quédate aquí, que sea por siempre tu habitación Cada segundo de soledad es un infierno que llega a mí Que quema y siento que hace morir y no lo vivo cuando tú estás Por Dios, que después de decirte amo lo más bonito en la vida es pronunciar tu nombre No sé, pero quiero vivir contigo que tuyo sea mi destino Por Dios, por Dios, por Dios vuelve a mis brazos Ven aquí Que yo no puedo seguir así, no lo resiste mi corazón Si tú me amas quédate aquí, que sea por siempre tu habitación Por Dios, por Dios Que sentimiento Roiner, en Illoana y Carlos Andrés En la ciudad bonita Por Dios, por Dios, por Dios, por Dios Angustiado por saber de ti quizás cuánto me espera Si no sabes cuándo podrás volver, cuándo podrás escapar Espero tu regreso sea más pronto que antes de esta cita No sé si aguante por tantos días No puedo verte ni verte lejos cuando intento hablarte Temes contestarme la llamada porque pueden escuchar Quédate junto a mí, que sepa el mundo de nuestros amores Libera tu alma de los temores Que yo no puedo seguir así, a la espera de verte llegar Para un instante tenerte en mí, y ser más triste cuando te vas Ven a mi cuerpo que soy calor Que en la mañana te encuentre aquí Y que despiertes cerca de mí Como latidos del corazón Por Dios Que después de decirte amo lo más bonito en la vida es pronunciar tu nombre No sé, no sé Pero quiero vivir contigo que tuyo sea mi destino Por Dios vuelve a mis brazos Ven aquí Que yo no quiero seguir así, a la espera de verte llegar Para un instante Para un instante tenerte en mí, y ser más triste cuando te vas Ven a mi cuerpo que soy calor Que en la mañana te encuentre aquí Y que despiertes cerca de mí Como latidos del corazón Cada segundo de soledad Que es un infierno que llega a mí Que quema y siento que hace morir Nino Beltrán Que ese amor sea para siempre No puedo ocultar Que te quiero Que no puedo olvidarte Que quiero estar contigo Que has sido lo más grande Que en mi vida ha pasado Y nunca me he encontrado A nadie como tú Y a pesar de todo Lo que sé yo Con mi pobre vida Te amo Con mi pobre vida Te extraño Con mi triste vida Me muero Traicionaste mis sentimientos Mi vida agoniza Mi vida agoniza Traición porque vive En mi alma Porque ya tuvo que Es Matarte Mi alegría tuvo que Marcharse Tu llegada no traer O nada Tan solo Tan solo arrastraron La calma De mi triste vida Quisiera perdonarte Y olvidar esa traición Libremente besarte Y no sentir ningún rencor Inmensamente duele Saber que te has sido infiel Y no puedo olvidar Que en otro brazo reposó Ese bonito cuerpo Que solo el dueño era yo Y que nuevamente quisiera Volver a tener Pero la traición No me deja Y tenerte Por tenerte ¿Para qué? Para que Si existe una pena Y tenerte Por tenerte ¿Para qué? Amigos Rafael Rodríguez Y Ramiro Gustavo Y Rúcuta Maris Romero Que lindas son Maira Alejandra Y María Claudia Niñas lindas Y hombre Gustavo Saavedra Y Rónmes Silva Y hombre Gustavo Saavedra Gustavo Saavedra Gustavo Saavedra Muchas noches tristes Las que vivo Porque quiero tenerte nuevamente en mis brazos Regresar al pasado y olvidar las traiciones Que son las que me tienen penando por tu amor Porque no he podido olvidarte Vas prendida dentro del pecho Quisiera regresar el tiempo Y que nunca, nunca me engañes Pero ahora es demasiado tarde Porque ya lo hiciste Quisiera que el tiempo borrara Todos esos malos recuerdos Esos que me tienen sufriendo Pero el tiempo no borra nada Tan solo ha arrastrado La calma de mi pobre vida Quisiera perdonarte y olvidar esa traición Libremente besarte y no sentir ningún rencor Inmensamente duele saber que te has sido infiel Y no puedo olvidar que en otro brazo reposó Ese bonito cuerpo que solo el dueño era yo Y que nuevamente quisiera volver a tener Pero la traición no me deja Y tenerte por tenerte para que Y tenerte por tenerte para que Y tenerte por tenerte para que Pero la traición no me deja Y tenerte por tenerte para que Para que se asiste una pena Y tenerte por tenerte para que Encontré la magia de un verso Una tarde de invierno Que te vi pasar Tú no querías aceptar Que germinaba algo grande en tu pecho por mi amor Desde aquel preciso momento Vives en mi pecho y sufro si no estás Y es imposible callar Que desde entonces difícil la vida sin ti Desde entonces no podré borrarte de mis coches Desde entonces no hay un sitio donde no se encuentre tu voz No, no, no hay un verso donde no esté grabado tu nombre Dios del cielo Yo pregunto si esto que siento no es amor, señor Ahora vives en mi mente Mágica pasión que me atrapa Eres dueña de mis sueños Porque hasta en mis sueños ahorita Si algún día llegara a perderte Seguro se pierde mi alma Esas cosas no las pienso Y es un Dios saber que eres mía Porque yo te quiero Así como tú me estás queriendo Y no hay tiempo Ni distancia que a nosotros nos pueda separar Dios del cielo Bendice este amor que es puro y bueno Dios te ruego Que en nuestro camino no se interponga la maldad Música Montale, también está hueva De la mano con el pueblo En Valle del Perro, Robert Gustavis Y en Santa Marta, José Carrillo, grandes amigos Somos pasajeros del tiempo, en cualquier momento, estación o lugar Nos podemos encontrar, con nuestro signo destino Y a veces nos da dolor, yo que no fragué tanto tiempo Fui de puerto en puerto sin poder anclar Cuando intenté claudicar, llegué a tus playas Y entonces tu brazo encontré mi amor Es tan duro, el amor que me estás ofreciendo En el mundo, no hay un hombre que te agradezca tanto como yo Si un día falló, sé que no tendré perdón del cielo De pensarlo, se me oprime el pecho y se me quiebra la voz, señor Ahora vives sin mi mente, mágica pasión que me atrapa Eres dueña de mis sueños, porque hasta en mis sueños habita Si algún día llegara a perderte, seguro se pierde mi alma Esas cosas no las pienso, y son yo al saber que eres mía por qué Yo te quiero, así como tú me estás queriendo Y no hay tiempo, ni distancia que a nosotros nos pueda separar Dios del cielo, bendice a este amor que es puro y bueno Yo te ruego, que en nuestro camino no se interponga la maldad Un gran aprecio para José Miel y Rodolfo Rivas Y vuelven Pirli Rocío y Valentina Escobar A otra parte de mi vida Se me ha muerto el corazón en esta vez Sabía que me mataría esta ilusión Por quererte volver buena y ser dueño de mil penas Me enamoré y fue mi error Ahora pago por amarte el pecado de adorarte Y me dejas que dolor Y en el viento Me dejas un suspiro y mi silencio Me gritan que estoy muriendo por dentro Confiesa que eres tú mi gran amor Mi gran amor, que tristeza Flor, no pude quitarte las espinas Yo mismo he cultivado mis heridas Yo mismo me declaré perdedor Al quererte cambiar Pero tú solo juegas con el amor Cuando no debí entregarme me entregué sin condición Fui tan solo un pobre iluso que a tu vida se entregó He perdido la batalla en que pensaba que saldría vencedor En todos los rincones de mi hermana ¿Cómo olvidarme que hiciste tú? Te aburriste de tenerme Ya te fastidio adorarme Y ahora me entregas preso en el dolor Y en el viento Me dejas un suspiro y mi silencio Me gritan que estoy muriendo por dentro Me gritan que eres tú mi gran amor Mi gran amor, que tristeza Flor, no pude quitarte las espinas Yo mismo he cultivado mis heridas Yo mismo me declaré perdedor Al quererte cambiar Pero tú solo juegas con el amor Con mucho cariño para Linda y Sergio Muriel Es su papá Pedro Muriel 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 Y Carlos Andrés Santa María Los hijos del príncipe Ya tú habías herido a más de un corazón Pero hacer que tú me amaras me arriesgué Me engañaste con el tiempo Y al final dije te quiero Porque te sentí querer Ahora sufro mi condena Ya sabía que no eras buena Dios, ¿por qué me enamoré? Sentimientos ¿Por qué cayeron bajo su sonrisa? Si tú eras tan fugaz como la brisa No sé por qué en verdad me enamoré Yo no lo sé Me arrepiento De estar queriéndote como te quiero De estar queriéndote como te quiero Ese será siempre mi sufrimiento El jugar sabiendo que iba a perder Pero quise intentar Y el día menos pensado me entregué Ahora sufriré el destino de un amargo sufrir Sin distancia, sin caminos, un principio sin fin Corazón, ¿pa' qué me diste sentimientos? Si eso nos haría morir En todos los rincones Y mi alma está guardada ¿Cómo olvidarme que existes tú? Te aburriste de quererme Ya te fastidió adorarme Y ahora me entregas preso en el dolor Y en el viento Me deja su suspiro y mi silencio Me grita que estoy muriendo por dentro Confiesa que eres tú mi gran amor Mi gran amor ¡Qué tristeza! Flor, no pude quitarte las espinas Yo mismo he cultivado mis heridas Yo mismo me declaré perdedor Al quererte cambiar Pero tú solo juegas con el amor Sentimiento Juan Camilo Sosa ¿Cómo te quiere, papá? ¿Cómo ocultar lo que siento por ti? ¿Cómo negar que es tan grande el amor? ¿Cómo ocultarlo? Si me sale del alma ¿Cómo ocultar lo que siento por ti? ¿Cómo negar que es tan grande el amor? ¿Cómo ocultarlo? Si me sale del alma ¿Qué hago? No puedo negarlo Si mi vida no es vida Si no estás a mi lado Me siento solo Me siento solo Me siento solo No puedo ocultar el sol con mis manos Ni puedo negar lo mucho que te amo No puedo ocultar el sol con mis manos Ni puedo negar lo mucho que te amo Quiereme, quiereme, quiereme Quiereme, hasta el final de mis días Mi corazón te confía Lo mucho que por ti siento, amor Lo mucho que por ti siento Quiereme, quiereme, como te estoy queriendo Amame, amame Como te estoy amando Para la linda Diana Mora El orgullo de Gerardo y Sonia Fernando Orozco en la capital Y Luis Fernando Gutiérrez en Ibagué Naufragio, tormento, fui de aquel desamor Descataste mi vida sin pena y sin temor Fuiste muy fuerte Hoy todo es alegría Naufragio, tormento, fui de aquel desamor Rescataste mi vida sin pena y sin temor Fuiste muy fuerte Hoy todo es alegría Llegaste a mi vida llenando Mi soledad y mi silencio Con tus locuras de niña Con tu sonrisa y tus besos Con tu sonrisa y tus besos No puedo ocultar el sol con mis manos Ni puedo negar lo mucho que te amo No puedo ocultar el sol con mis manos Ni puedo negar lo mucho que te amo Quiereme, quiereme Hasta el final de tus días Mi corazón te confía Lo mucho que por ti siente amor Quiereme, quiereme Hasta el final de tus días Mi corazón te confía Lo mucho que por ti siente amor Lo mucho que por ti siente Quiereme, quiereme Quiereme, quiereme Como te estoy queriendo Amame, amame Como te estoy amando Quiereme, quiereme Como te estoy queriendo Amame, amame Como te estoy amando Quiéreme, quiéreme, como te estoy queriendo Ámame, ámame, como te estoy amando Tú que me has visto reír, tú que me has visto llorar Tú que conoces mi fe, que lloro por verla Si la ves, decile que muero por ella Yo que te he visto sufrir, sé que no es fácil lo ser Sabes que un día te hice ver, te hablé de las cosas Te dije lo malo de amar a esa mujer Y fue por ella que acabé mi vida Dejé mi alegría, mi historia, mis días Dejé mis amigos y aún no termina Si vive en mi mente mi corazón la grita Y fue por ella que hoy comprendo tu llanto Olvida esa pena que es tan solo un fracaso Brindemos por ella aunque el trago es amargo Mañana quizás todo se ha terminado Pero quisiera volver Tú solamente tú podrás olvidarla así Tal vez pero no es fácil, no lo sé Tú solamente tú podrás intentar salir Aún siento todavía que vive en mí Y solamente tú porque en cosas del amor Manga el corazón Manga el corazón Hoy cuando escrí la verdad Lo siento no pude escuchar Seguí sus ojos, sus besos Ella era lo mío, era mi camino Era mi felicidad Tú que quisiste seguir Cuando buscabas amor Pero un consejo no es bueno Cuando el sentimiento se lleva por dentro Y se pierde hasta la razón Y es que por ella Acabe mi vida Amigo tú sabes, siempre me lo decís Dejé mi alegría, mi historia, mis días Es duro olvidarla, mi corazón Y la grita Y fue por ella que hoy comprendo tu llanto Olvida esa pena que es tan solo un fracaso Pindemos por ella Y por ella, aunque el trago es amargo Mañana quizás todo se ha terminado Pero quisiera volver Solamente tú Podrás olvidarla así Tal vez pero despacio no lo sé Solamente tú Podrás intentar salir Aún siento todavía que vive en mí Tú solamente tú Porque en cosas del amor Manda el corazón Tú solamente tú Podrás olvidarla así No puedo sin ella No puedo sin ella No sé vivir Solamente tú Podrás intentar salir Es triste saber que de mí se fue Solamente tú Podrás olvidarla así Pero quisiera no volverla Solamente tú Porque en cosas del amor Perdona Sé que ha sido mi error Pensar en mí no más Ignorar cuánto tú me querías A solas He sentido tu voz La prisa de tu andar Tu mano acariciando la mía Y no puedo contener el llano Al recordar que ya no estás con mí No es imposible vivir en tanto olvido Donde una hora es tan larga igual que un año Siento tus pasos por toda la alcoba Y entonces miro tu fotografía Pero comprendo que aún estoy a solas Y me da rabia porque sé que es culpa mía Que tú Hoy ya no estés a mi lado Que yo Viva llorando tus besos Y en las noches Siento frío Y mi cuarto es Tan vacío Quisiera darte lo que fue Si es preciso mi vida diera por tu cuerpo Quisiera ser la primaver Y que tus labios florecueran Para regarlos con mis besos Quisiera darte lo que fue Si es preciso mi vida diera por tu cuerpo Quisiera ser la primaver Y que tus labios florecueran Para regarlos con mis besos Con mis besos Que tus labios florecueran Que tus labios florecueran Ayer creí sentir tu piel Tus labios suspirar Y cuando despertara mi almohada Y cuando despertara mi almohada A solas Yo reconozco que falle conmigo Y cuando despertara mi almohada Y que tus labios florecueran Quisiera ser la primavera Quisiera ser la primavera Y que tus labios florecueran Para regarlos con mis besos Quisiera darte lo que fue Si es preciso mi vida diera por tu cuerpo Quisiera ser la primavera Y que tus labios florecueran Para regarlos con mis besos Con mis besos ¿Dónde están sus pocos miel? Yo no entiendo por qué se me fue Se apagó su palpita Se ha ido al cielo Y de allá Ella te ve Yo sé que has sufrido por todo Pero no está bien Acabes tu vida de ese amor Vuelve a renacer No entiendo por qué el destino Me la arrebató Por eso es que hoy mi consuelo Se encuentra en el alcohol Porque la siento viva La veo a mi lado La veo sonriente Porque la siento mía Y su recuerdo Está en mi mente Porque siento morir Cuando su ausencia Se ahoga en mi pecho Y a diario le pregunto ¿Por qué mi Dios me hizo esto? Extraño su sonrisa tan divina Que quisiera devolverle la vida Ayer que miré su foto a la fila Sentí que solo mal mi piel vivía Recuerdo que con ella en las mañanas Soñábamos con envejecer juntos Y hoy que la vida a mí me la ha quitado Solo encuentro refugio en un trago Porque la siento viva La veo a mi lado La veo sonriente Porque la siento mía Y su recuerdo Está en mi mente Porque mi Dios Se acabó Se acabó El sueño aquel Que junto a ella Solías tener Yo no sé Qué voy a hacer Con su ausencia Perdí la fe No es justo Que Dios Me la quita Amigo Dime Por qué Porque la arrancó De mi lado Debió Llevarme También Yo sé Que te duele En el alma Pero no pienses Así La vida es muy linda Mi hermano Es momento De seguir Debes tener en cuenta Que hay tiempos buenos Y hay tiempos malos Tienes que ser valiente Y también fuerte Para afrontarlo Levanta tu cabeza Vence tus miedos Sigue de frente Y como el ave feliz Alza tu vuelo Sin detenerte Yo sé Que extrañas Aquellos momentos Cuando su luz Tu vida Iluminaba Y sé Que no has podido Resignarte Levántate Amigo Sigue adelante Quisiera Que el tiempo Se devolviera Y que se detuviera En un beso Pero como sé Que no puedo hacerlo Mi destino Será Seguirme viendo Porque la siento Vida La veo a mi lado La veo sonriendo Porque la siento mía Y su recuerdo Está en mi mente Porque siento morir Cuando su sed Se ahoga en mi pecho Y a diario Me pregunto ¿Por qué mi Dios Me hizo esto? Porque mi Dios Sentimiento Juan Camilo Sosa ¿Cómo te quiere papá? ¿Cómo ocultar Lo que siento Por ti ¿Cómo negar Que es tan grande El amor? ¿Cómo ocultarlo Si me sale Del alma? ¿Cómo ocultar Lo que siento Por ti ¿Cómo negar Que es tan grande El amor? ¿Cómo ocultarlo Si me sale Del alma? ¿Qué hago? No puedo negarlo Si mi vida No es vida Si no estás A mi lado Me siento Solo Amor Me siento Solo No puedo Ocultar El sol Con mis manos Ni puedo Negar Lo mucho Que te amo No puedo Ocultar El sol Con mis manos Ni puedo Negar Lo mucho Que te amo Quiereme Quiereme Hasta el final De mis días Mi corazón Te confía Lo mucho Que por ti Siento Amor Lo mucho Que por ti Siento Quiereme 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 Como te estoy Queriendo Amame Amame Como te estoy Amando Como te estoy Amando Para la linda Diana Mora El orgullo De Gerardo Y Sonia Fernando Orozco En la capital Y Luis Fernando Gutiérrez En Ibagué Naufragio En tormento Fui de aquel desamor Descataste mi vida Sin pena Y sin temor Fuiste muy fuerte Hoy todo es alegría Naufragio En tormento Fui de aquel desamor Rescataste mi vida Sin pena Y sin temor Fuiste muy fuerte Hoy todo es alegría Llegaste a mi vida Llenando Mi soledad Y mi silencio Con tus locuras De niña Con tu sonrisa Y tus besos Con tu sonrisa Y tus besos No puedo ocultar No puedo ocultar El sol con mis manos Ni puedo negar Lo mucho que te amo No puedo ocultar El sol con mis manos Ni puedo negar Lo mucho que te amo Quiereme 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 Hasta el final de tus días Mi corazón te confía Lo mucho que por ti siente amor Quiereme Quiereme Hasta el final de tus días Mi corazón te confía Lo mucho que por ti siente amor Lo mucho que por ti siente Quiereme 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 Como te estoy queriendo Amame Amame Como te estoy amando Quiereme Quiereme Como te estoy queriendo Amame 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 Como te estoy amando Quiereme Quiereme Como te estoy queriendo Amame 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 Como te estoy amando